Cristian Tisca, Paul el Marciano, cayó su nave espacial bebé En territorio de todos, el más chingón, estado de México delincuente Alien, rapero, buena onda, mexicano, recorriendo Norteamérica, Rusia, Ecuador y Medellín Piyin, Chayayin, prendamos en Philly, nos besamos hasta que muerdas la almohada Nos echamos más que un rapidín, un buen cojín, prendamos en Philly, fumemos en Philly Buen toque de Medellín, el cuerpo me pide descanso, mi mente dinero Pero el corazón más tiempo con la familia, una vez que despiertes No tendrás ningún interés de juzgar a los demás, si lo sigues haciendo Sigues durmiendo, ganar dinero, levantarte temprano, soportar malos tratos En el trabajo hay muchísimas cosas, dejarían de burlarse cuando alguien se siente orgulloso Por conseguir sus propias cosas Hasta un chicle es un lojo, cuando lo compras con dinero propio Los grandes triunfos en la vida requieren un sacrificio doloroso Un solo hombre puede conquistar a un millón de hombres en una batalla Pero aquel que se conquista a sí mismo es sin duda el más grande de los conquistadores Cristian Tisca por el marciano, cayó su nave espacial Bebe el territorio de todos, el más chingón estado de México, delincuente Alien, rapero, buena onda, mexicano recorriendo Norteamérica, Rusia, Ecuador y Medellín Fijín, Saiyajin, prendamos un rico fili Nos besamos hasta que muerdas la almohada Nos echamos más que un rapidín, un buen cojín Prendamos un fili, fumemos un fili Tú y un buen toque de Mary Jane Maldita 668, no hay quien le gane No hay quien le gane No hay quien le gane a la maldita 668 No hay quien le gane No hay quien le gane